El FMI fue diseñado en 1944 a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el FMI daría estabilidad económica a los países, pero desde entonces se ha demostrado que su tarea ha sido enriquecer a las corporaciones y banqueros, para los cuales ellos trabajan, y adueñarse con mucha astucia de los recursos naturales del país al que supuestamente ayudan. A finales de la década de 1980, un país europeo logró pagar su multimillonaria deuda al FMI y a otros prestamistas occidentales. Como resultado, su líder fue juzgado en dudosas condiciones y fusilado junto a su esposa. Tras haber pagado todos los préstamos y haberse instaurado el salvador capitalismo, en la actualidad la deuda de esta nación supera los 100.000 millones de dólares, y es uno de los países más pobres del bloque europeo, eso sin contar cómo las corporaciones extranjeras han estado saqueando todos sus recursos. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía, y la garantía es digamos mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. ¿Aún eres testigo de cómo las empresas extranjeras hacen y deshacen en tu país? Privatizan los recursos o si se los llevan casi que regalado. No te pierdas este capítulo donde comprenderás cómo algunas naciones han logrado salir del yugo al que son sometidas por las élites financieras. El imperio del mal y los amos del mundo. Sexta parte. ¿Hay gobiernos buenos y gobiernos malos? Todo depende de quién te lo diga. Por ejemplo, la crisis de México de 1982 derivó en un jugoso préstamo al FMI y desde entonces, en este país, se han estado privatizando decenas de empresas en áreas exclusivas y prioritarias del Estado. No más privatizaciones, esta política irá al basurero de la historia, decía López Obrador en su campaña presidencial. Y es que el viejo modelo de privatización, ese que pasa por las transferencias de las riquezas al extranjero y el desmantelamiento de la economía nacional, sigue muy en pie en países como México. Pero también salta a la vista otra pregunta. ¿Hay dictaduras buenas y dictaduras malas? Otra vez, todo depende de quién te lo diga. Pero hoy te voy a contar el caso de un dictador que se opuso a la banca y a la privatización de una de las mayores minas de oro y terminó fusilado. Esto y más te lo cuento ahora mismo, pero antes suscríbete al canal para que veas los capítulos anteriores y no te pierdas los que están por venir. Y es que resulta difícil entender por qué si entre 1950 y 1975 la economía de Rumania creció a uno de los mayores ritmos del mundo. En la actualidad es uno de los países más pobres de Europa. Todo empezó con una serie de errores en las estrategias económicas en la década de los 70 que desató una crisis en este país. En concreto, algunas de sus industrias como la petroquímica o la del acero tenían una capacidad de producción mucho mayor de la necesaria para satisfacer las necesidades propias y la demanda exterior, resultando en una infrautilización de las instalaciones. Al ver el estado moribundo de esta nación, los países occidentales se mostraron dispuestos a ayudarles y posteriormente entró en juego el FMI. A mediados de los años 80 la deuda de Rumania a organizaciones financieras occidentales alcanzaba los 22 mil millones de dólares. Y al entender que cada vez se metían en una situación más complicada, el líder de Rumania, Nicolae Ceaușescu, llamémosle dictador si se quiere, entendió que necesitaba tomar medidas. Entre tantos problemas se sumaba el hecho de que su gran amigo la Unión Soviética, a cargo de Gorbachev, había empezado una reforma económica conocida comúnmente como perestroica. Rumania estaba en una encrucijada. Y fue así como el líder rumano decidió pagar todas sus deudas lo más rápido posible y a cualquier precio. Y el precio que pagaron los rumanos fue una época de austeridad extrema. Debido a que la producción agrícola e industrial del país exportaba en su gran mayoría, el resultado fue la escasez de comida, energía y medicamentos que provocó que la vida diaria de muchos rumanos fuera una lucha por la supervivencia. En todo el país se llevó a cabo un sistema alimentario de tarjetas. La norma por mes era 5 huevos, 2 libras de azúcar, media libra de mantequilla. El pan y las patatas también fueron reducidos en la dieta, las cuales también se exportaban. Empezó también una lucha contra la economía de la electricidad. La norma de temperatura en una oficina fue determinada en 14 grados centígrados. Agua caliente daban solo una vez a la semana. Y a los que tenían coches se les daban no más que 30 litros de gasolina al mes. Pero estas medidas de austeridad extrema dieron sus frutos en un corto periodo, ya que el país empezó a pagar su deuda externa a una velocidad inesperada. Y a Occidente esto no le gustó. Fue entonces como Estados Unidos empezó a cambiarle las reglas del juego en el comercio exterior. Y aunque desde el FMI decían que Rumania era un montón de basura, lo cierto es que en estos años este país era para ellos una máquina de ganar dinero. En mayo de 1989 Rumania pudo pagar por completo los 22 mil millones de dólares que tenían como deuda. En teoría los prestamistas debían estar contentos, pero no. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía. Y la garantía es digamos mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. Y la principal y jugosa garantía rumana para sus prestamistas occidentales era Racía Montana, un maravilloso lugar que es considerado el mayor depósito de oro en Europa. Las élites financieras veían como la gallina de los huevos de oro se les fumaba al ver como Rumania terminaba de pagar hasta su último centavo de deuda. Había que tomar medidas. De inmediato. No te vayas que ahora viene el desenlace de esta triste historia. Todos los detalles de la muerte de uno de los últimos dictadores de Europa todavía permanecen en secreto. La revolución rumana se inició en diciembre de 1989 con una serie de conflictos y enfrentamientos que en tan pocos días llevaron a Ceaușescu a refugiarse a las afueras de la capital junto a su esposa. Pero en el coche en el que iban de repente se acabó la gasolina y en ese momento fue detenido. Posteriormente hubo un juicio en dudosas condiciones que apenas duró tres horas. Y aunque las acusaciones no eran tan convincentes se le condenó a muerte junto a su esposa. Fueron fusilados durante una fría navidad el 25 de diciembre de 1989. Solo te dejo un dato. Fue acusado de un genocidio de 60.000 personas, pero lo cierto es que esta cifra se había exagerado hasta 600 veces por motivos propagandísticos. La gran diferencia entre 100 muertos y 60.000 es evidente. Pinochet, por ejemplo, disfrutó a sus anchas y murió bajo arresto domiciliario y con más de 300 cargos penales pendientes. Para mí es evidente la causa del asesinato de Ceaușescu. No tenía nada que ver con algún tipo de ideología o por su política. Se trató de una sentencia de muerte por su iniciativa de salirse del camino de esta bancocracia mundial. En la actualidad Rumania es uno de los países más pobres de Europa y su deuda supera los 100.000 millones de dólares. El capitalismo ha triunfado en este país y los corruptos que llegan al poder han llenado sus bolsillos hasta la saciedad. Se puede afirmar que Rumania se ha quedado por mucho tiempo, si es que no es para siempre, en una deuda que la mantendrá sumida en la pobreza y en problemas financieros. Pero, ¿en serio no hay manera de plantarle cara al sistema financiero mundial? Parece que sí lo hay y un gran ejemplo es un pequeño país vecino de Rumania, Hungría. Te cuento en pocas palabras lo que ha hecho este país para que te sirva de ejemplo. No te vayas, que como siempre lo más interesante queda para el final. Hungría en el 2008 entró en una crisis de la que no veía otra salida más que endeudarse con el FMI. Y recibió un enorme crédito, pero claro, con una serie de condiciones que no beneficiaban directamente a su pueblo. Dos años más tarde la economía del país prácticamente estaba en manos de corporaciones extranjeras. El 60-70% del PIB era producido por empresas que estaban regidas por capital extranjero, en su totalidad o casi por completo. El 80% del sector bancario de Hungría pertenecía al capital extranjero. Y si hasta hace poco Hungría era un país agrario, tras la crisis empezó a depender de la importación de productos alimenticios. Pero esto empezó a cambiar cuando Víctor Orbán llegó al poder. Una de las primeras medidas fue quitarle autonomía al Banco Central, algo que no agradó mucho a la élite financiera mundial. Hungría rechazó tomar nuevos créditos y empezó a orientarse en los recursos nacionales para levantar al país. Y entonces entendió que su país puede zafarse de los fuertes abrazos occidentales, a los que estaba sometido si miraba hacia otro lado, hacia Rusia. Desde que este hombre llegó al poder ha exhibido su amistad con Putin mientras recibe críticas desde el seno de la Unión Europea. Pero las críticas es lo que menos importa si sabes que vas por el buen camino. En 2013 Hungría hace lo inesperado, cierra la oficina del FMI en Budapest. Teniendo en cuenta que el acuerdo financiero con el FMI está a punto de ser completado, hemos llegado a la conclusión de que no es necesario mantener la oficina de representación residente del fondo en Budapest, señalaba el director del Banco Central de Hungría. En marzo de 2016 Hungría pagó toda su deuda y empezaron a celebrar lo que llamaron una independencia financiera. Pero si ha pagado sus deudas y el país se recupera económicamente, ¿por qué ha recibido críticas desde Estados Unidos o desde la Comisión Europea? Pues todo parece demostrar que estos líderes están de parte de la banca y solo buscan mantener ese status quo en el mundo. Pero ahora vayámonos un poco más cerca, terminemos este video con algo más familiar. Hablemos de Argentina, una nación que acaba de endeudarse hasta la coronilla con el FMI, pese a su triste pasado de deudas con este organismo. Basta con pronunciar estas siglas en el centro de Buenos Aires para poner más que nerviosos a los que sufrieron las medidas impuestas por el fondo en el pasado. Te dejo un cortísimo fragmento que he tomado de un reportaje de la cadena RT. Estamos hablando de un FMI muy distinto al que conocimos hace 20 años. El fondo aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto. ¿Realmente el FMI cambió? Bueno, era un banco y sigue siendo un banco. Y su objetivo sigue siendo el mismo, dar dinero a cambio de recibir más dinero. Entonces, ¿tiene motivos Argentina para preocuparse? Las cinco veces que el FMI acudió al rescate de Argentina desde los años 50, las recetas del organismo fracasaron y el destino del dinero prestado fue, por lo menos, incierto. En el año 58, el acuerdo con el FMI desembocó en una fuerte devaluación y caída del PIB. En los 70, el régimen militar recibió otro préstamo que se tradujo en hiperinflación desbocada. Y en 2001, durante una fuerte crisis económica, Argentina volvió a acudir al fondo. ¿Recuerdan cómo acabó? Los argentinos, seguro que sí. Más crisis, más inflación, más pobreza, más descontento social y el tristemente famoso corralito. Tal vez es que las recetas del FMI no funcionaron en Argentina por culpa de los gobiernos que las aplicaron, pero en el resto del mundo, con otros gobiernos, sí funcionan. Podría ser, pero no parece, porque la lista de países donde las recetas del FMI fracasaron es larga, muy larga. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio FMI. Por ejemplo, en uno de sus recientes informes califican de fracaso sus propias recetas aplicadas en Grecia. Recientemente felicitaron a Portugal por aplicar medidas económicas diferentes a las que ellos les habían propuesto y, en el colmo de los colmos, en un artículo de 2016, cuatro funcionarios del FMI afirmaron que las políticas neoliberales son ineficaces y aumentan la desigualdad. Algo así como si el Vaticano publicara una encíclica dudando de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué temer al mismo organismo que te asumió en una grave crisis cada vez que acudió a rescatarte? ¿Por qué temer a una entidad con un historial de fracasos en todo el planeta? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Total, que siempre funcionara mal y que funcionara mal en todas partes no implica que ahora vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? En el siguiente capítulo hablaremos de oro, de mucho oro, pero también de engaño, de mucho engaño, estafa y corrupción. Y en futuros capítulos estaremos hablando de López Obrador, el nuevo presidente de México que tiene con los nervios de punta a sus socios del norte. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos, regálale un like al video para poder llegar a más gente y déjame tus comentarios. Tu opinión me interesa. Un abrazo a todos, hasta la próxima.